mire aqui esta la moto de esta mire la moto de esta mire la moto de esta mire aqui esta el video aqui esta una llanta detallito galazo por asi este aqui tantito buenas llantas esta el motorcito mira motorcito la llanta aqui esta tiene como una semana de nueva de adelantera detallito el plástico por así que este quebradito este aqui donde lo que voy a pegar este es el frente asi ahi asi esta mire motito el unico detalle mas fuerte que tiene esta lo que pasa que quise conectar los dualis este y se me conecto y le quite la tapadera aqui de enfrente y desconecte unos cables ahi ya no supe conectarlos ya no supe ya no quise moverla si marca la gasolina ahorita por lo pronto nomas la luz de enfrente nomas y como aqui el botoncito donde prende el arranque le desconecte los cables no supe pero esta prende perfecto de patadita livianita mira nomas es cuestión de poner los cables alguien que sepa nada mas y ya mira si ya prendio mira ni se oye mira ahi la acabo de prender con la mano mira ahi la voy a apagar ahi la voy a dar con la mano tantito en cuanto la recargas prende mire ya ya prendio ahi esta bien comoda la motito ligera la cabrona son mas livianas que las 125 esas itálicas esta madre de los otros pedes nomas que te voy a hacer el detallito pero no oyen fuera trae la pila nuevecita de paquete nuevecita nomas eso conectar los vales hay que prenderlos nomas uno conecta